de la sección 8. Tenemos información importante que debe saber. Puerto Rico y la comunidad boricua aquí en los Estados Unidos, incluyendo nuestra área, esta de Jóvilo, Maripili, es la gran ganadora de la Casa de los Famosos. Se llevó 200 mil dólares. Esto y más a continuación. Buenos días. Yo creo que todo el mundo estaba viendo eso. Definitivamente ahí tenemos a Maripili, primera edición, martes 21 de mayo. Así es. Y bueno, tenemos mucho pasando con esta gran victoria de Maripili. La final la vimos aquí, así que yo me quedé despierto. Sí. Tairino también. Y aquellos que no lo vieron, tenemos esa información. Bueno, pasamos ya con las condiciones de tiempo con Andrea Romero y también Tairino. Muchas gracias. Y bueno, esta mañana. 6 y 30 de la mañana. Buenos días a todos. Gracias por continuar en sintonía con Primera Edición. Hoy es martes 21 de mayo, celebrando la victoria de quién? Maripili. Soñamos con Maripili todo, ¿ah? Hasta venimos vestidos así de los colores, ¿ah? Sí, sí, sí. Íbamos a comer hoy Maripili. Ah, sí. Cositas así puertorriqueñas. Ustedes tienen, aunque no lo crean, tenemos hoy los colores de la bandera del pueblo de Ponce, que son rojo y negro. Y no fue planificado. Ocurrió así. Eso sincronizado, my darling. Hasta tu corbata, ¿ah? Ay, ay, ay. Hoy tenemos que comer el arroz con gandules. Ay, sí, qué rico. Para celebrarlo en grande. Para continuar esa celebración. Ay, sí, qué rico. Pero bueno, vamos a hablar. Vamos también que regresa la campaña anual alimentando a nuestras familias de NBC4 New York y Telemundo 47. Usted puede donar alimentos en casi 200 tiendas o supermercados de Stop and Shop del área triestatal. Esto será el día sábado 1 de junio entre las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con su apoyo beneficiará a 8 bancos de alimentos de Feeding America. Visite Telemundo47.com, diagonal ayuda para la información. Más detalles. Qué bueno. Tayri, ¿algo de maripino? Me encanta. Que viva Puerto Rico. Ganamos, votamos. Ahí vimos el apoyo del público. Así que, yes, estamos celebrando. Y tenemos los colores de Ponce. Así es, Andrea. Estamos felices. Estamos felices. Estamos felices. Molina. Que viva Puerto Rico. Y queremos ver a Maripili aquí con nosotros en el desfile nacional puertorriqueño. Y se acaba esto. Felicidades a nuestros televidentes puertorriqueños y a aquellos que votaron por ellas. Felicidades. Así que gracias por habernos acompañado a continuación. Hoy día. Valió el desvelo. Te sigo. 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 Te sigo.